Hola amigos que tal como están? Bueno pues les quiero enseñar este par de muñequitas Barbie son de la edición del 95 del Mago de Oz están aún en su empaque, el desempaque está un poquito maltratado son del 95 pero nunca han sido desprendidas de su empaque la adoro, trae tipos de accesorios que son sus mediasitas, trae las zapatillas nunca han sido jugadas, trae su canastita y trae allá al toto y tenemos a Glinda también de la misma serie, el Hada y pues igual trae sus accesorios, trae su varita, su prendedor, su corona igual tampoco nunca ha sido sacada de su empaque entonces hazme cualquier pregunta al respecto, estoy a tu solo